Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas locales de Costa Rica Si te gusta esta clase de vídeos, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y ponme en comentarios que más selecciones o clubes quieres ver de esta sección También en el correo me puedes enviar camisetas, que estas por ejemplo de Costa Rica me las mandó un suscriptor Entonces tú puedes enviarme camisetas y yo con calma, con mucha calma, pues traeré diferentes vídeos Lo dicho, ¿estás listo? ¡Empezamos! Pues nos vamos al año 2011, camiseta que hace en este caso Loto Y que es bastante, bastante básica, creo que vamos a ver una evolución bastante grande en Costa Rica Porque más o menos, recuerdo las últimas camisetas y creo que sí que vamos a ver una evolución Como siempre digo, los años son orientativos, en las selecciones no hay publicidad Y en algunas fotos no vais a ver el número del jugador, como es en este caso esta del 2011 Pero bueno, en la foto de la derecha sí que más o menos lo podéis ver Y lo dicho, una camiseta bastante, bastante básica, entera en rojo, con el cuello en blanco Y luego esa especie como de colmillos que salen de la axila y suben hasta más o menos la altura de la marca deportiva Una marca deportiva que no está a la altura del escudo, sino que está un poquito más arriba Así que bueno, yo creo que para empezar no está mal Pantalón en azul, que está bien Las medias creo que combinan el rojo y el blanco, cosa que sí que aportan Creo que esta equipación gana bastante en conjunto, lo que es todo Porque es verdad que de local se queda un pelín aburrida Esta primera camiseta de Loto de Costa Rica, un pelín simple Con el rojo característico de los ticos, pero un pelín aburrida Vamos a ver si la siguiente es un poquito mejor, porque esta me deja un poquito de dudas Año 2012, a mí esta me encanta, por ejemplo, una cosita que no he dicho Aquí estoy dando yo mi opinión personal El vídeo se llama Reaccionando No conozco el contexto, no conozco la historia de Costa Rica Así que yo estoy reaccionando Tengo las fotos, yo reacciono, doy mi opinión, mi punto de vista Pero no estoy analizándolas, ¿vale? Dicho esto, camiseta en el de 2012, me encanta Tiene un tocazo retro O sea, de verdad que se ve retro Es que fijaos también en el futbolista, se ve muy retro No sé por qué en este caso No sé si es porque la camiseta es como más ancha O el tema del degradado este, de la manga en azul, luego en blanco, luego en rojo Pero a mí esta camiseta me encanta, de verdad, se ve muy antigua El cuello, tiene algo raro el cuello Ah, vale, vale, es que tiene un corte extraño Y la foto de la izquierda, donde se ve solo la camiseta El cuello parece que está mal hecho Pero no, no, en el futbolista se ve que tiene como un trucito en blanco A mí ese cuello no me gusta tanto Pero el tema del degradado creo que gana un montón Creo que se ve sobre todo bastante, bastante Distinto al resto de camisetas que yo he visto en toda mi vida Porque no recuerdo haber visto una camiseta así Y luego lo que sí que me chirría un poquito es que el loto vaya arriba El escudo de Costa Rica, más o menos en la parte del corazón donde suele ir Y el número vaya abajo Un número además feísimo No me gusta nada este número Una tipografía súper genérica Muy, muy grande Y queda un espacio en la parte de la derecha Y no sé por qué, tío O sea, me da mucha rabia Me da mucho toque Hacen como una especie de triángulo Entre el loto, el número y el este de Costa Rica Pero hacia abajo, no hacia la izquierda, no sé Pero bueno, también te digo Así impacta más el blanco, impacta más el azul Y aunque queda un poco descompensado Se equilibra un poquito, por así decirlo Desde luego yo creo que esta camiseta de 2012 Va a ser de las que a mí más me guste de este vídeo Luego ya sabes que siempre me gusta leerte en comentarios Cuál es para ti la favorita Y cuál es la que más te ha llamado la atención Yo ya te digo que esta me ha llamado muchísimo Nos vamos a 2014 Seguimos con loto Y seguimos haciendo cosas O viendo cosas, mejor dicho Muy interesantes, eh Es verdad que a mí esta camiseta no me gusta tanto Pero se ve distinta El rojo Esa especie como de... Es que no sé qué es eso Parece una especie de V Alrededor del escudo en azul El cuello también Luego hay detallitos en dorado Que conectan la parte frontal de la camiseta Con la parte de las sombreras Los puños también en azul muy bien El cuello como digo En azul, en rojo No es la camiseta que más me gusta Pero por lo menos se ve distinta Y luego con el pantalón en azul queda muy bien Las medias en rojo completamente El conjunto de Costa Rica me gusta El rojo, el azul Queda bastante bien Y fijaos la evolución que estamos viendo Como la primera era un poquito más básica Y ahora va pasando el tiempo Estamos en 2014 Y esta camiseta se ve bastante guay Por cierto 2014 fue el año En el que Costa Rica hizo tan buen mundial Que recuerdo que Estaba en el grupo con Uruguay Con Inglaterra, con Italia Del mundial La fase de grupos Y los eliminó a todos Menos a Uruguay Que finalmente terminaría pasando Pero Italia e Inglaterra se quedaron fuera Si no me equivoco Creo que fue ese año del mundial Y si me equivoco Pues me corregís en los comentarios Y fue con esta camiseta Así que desde aquí pues Un saludo fuerte a la gente de Costa Rica Me encanta Costa Rica De verdad Esto no es un decir Voy a ir a Costa Rica Porque tengo un amigo viviendo allí Y le llevo prometiendo todos los años Que voy a ir a Costa Rica Y yo creo que en 2022 Puede ser el año Puede ser el año O 2023 Te lo juro 2023 no pasa Así que un fuerte amor A Costa Rica Que os llevo en el pecho Nos vamos a 2015 Mola un montón El cambio de marca a New Balance Y como se ve algo de nuevo Completamente distinto En este caso New Balance Tirando por algo mucho más clásico Por fin La marca alineada con el escudo Y fijaos El cuello Como mola Ese cuello Tipo Solapa Tipo polo Con el rojo Con el azul Con el blanco De nuevo el rojo Abotonado Queda brutal Los puños muy bien aprovechados Y luego una especie como de patrón De líneas verticales Como diferentes tonos de rojo Es más simple que las anteriores Pero a mi me encanta Se ve súper retro Se ve súper bonita Con el pantalón Además queda brutal Y para mi Yo creo que esta es de las mejores camisetas Que vamos a ver De hecho yo creo que Me gusta incluso un poquito más Que la de 2012 Es muy básica Es verdad Es muy Muy básica en ese sentido Pero se ve súper retro A mi ese tipo de cuello Me encanta Los puños muy bien aprovechados Desde luego para mi Para empezar New Balance Trabajazo con Costa Rica Nos vemos a 2016 En este caso Vemos una edición un poco más especial Que fue para la Copa América Centenario Y en este caso New Balance Quiso recuperar un poco La esencia Que Costa Rica Vistió en los años 90 En el mundial Del mundial 90 de Italia Si no me equivoco Y lo hace con una camiseta Bastante bastante retro En rojo Cuello en blanco Con ese Pico Ese triángulo Que es bastante retro Los puños en blanco Luego el dorado Muy presente En el New Balance En el 19 El escudo de Costa Rica Antiguo Se ve que es una camiseta Que quiere emular un poco Más lo retro Y la verdad es que está Bastante bastante guay La verdad O sea a mi Me gusta O sea se ve distinta Y eso mola un montón Que se ve distinta Porque de vez en cuando Mola romper el patrón Y en este caso Yo creo que New Balance Lo hace en su segundo año De momento trabajazo De New Balance Mira que el otro Lo estaba haciendo bien Pero New Balance De momento dos camisetas Que yo creo que fueron Bastante bastante Recordadas En la historia de Costa Rica Por lo menos yo que estoy viendo esto Luego la gente de allí En comentarios nos puede dejar Que pensó en aquel momento Cuando se lanzó esta camiseta Que pensó de esa Copa América Centenario Que hizo Costa Rica Ponedlo en los comentarios Que estaremos encantados De leer 2017 Para mi la peor camiseta De todo el vídeo Esto es un gusto personal Volvemos a ver el rojo Principal con el azul Y con el blanco Pero a mi Esa línea Esa banda diagonal Hecha como por dientes Porque parecen dientes en blanco Con el azul también No me convence mucho Aquí el trabajo de New Balance No me llama tanto la atención Ojo se ve una camiseta distinta Cosa que se agradece Pero no me No me gusta Los puños No están muy bien aprovechados Creo que si que se ve un poquito azul El cuyo tampoco me gusta tanto Luego vemos el número Que en este caso Si que tiene que ir debajo Del New Balance Porque claro No iba a ir en el medio Con ese troceazo en blanco Y para mi esta si que es la peor De todo el vídeo Es que esos dientes a mi Personalmente no me gustan mucho Y por eso si que Para mi esta es un Están un pelín por debajo Del resto Pero lo que os digo Por lo menos se ve una camiseta distinta No es una camiseta en rojo Y ya está Con la marca deportiva Y con la publicidad O sea con la publicidad Con la marca deportiva Y el escudo Sino que por lo menos Tiene un patrón A mi no me gusta Pero igual a ti si Póngelo en comentarios Que como digo Quiero saberlo Para mi esta La peor del vídeo 2018 Esta es mucho más básica La verdad Es mucho más básica Pero a mi me gusta más Con el cuello en blanco Que queda brutalísimo Que bien queda el blanco Y el rojo Luego una especie como de líneas Que a veces meten iguales En los costados Bueno en las sombreras Mejor dicho Y luego la camiseta Tiene como un patrón No es si lo veis Como de líneas muy finitas Que van recorriendo la camiseta Que van haciendo como una especie de red Parece como una red En el centro de la equipación Puede ser esa red Que quiere hablar de De los pescadores de allí Esto es una suposición mía Que me acabo de inventar No lo sé Pero no queda mal Desde luego la camiseta No queda nada mal El número tampoco Así que bueno Otra camiseta Normalidad por parte de New Balance Creo que New Balance Ha bajado un poquito el nivel Creo que ha empezado muy fuerte Y estas dos últimas A mi personalmente A mi no me gustan tanto Pero eso es un gusto personal Y lo mismo Para el siguiente año cambia O yo que sé O esta camiseta la veo El año que viene Y me gusta un poco más No lo sé Pero bueno Ya sabéis que al final Yo aquí estoy reaccionando Y es un poco lo que me salga Al principio Es un poco freestyle ¿Te gusta el freestyle? Pómalo en los comentarios A mi sí Me gusta mucho el freestyle La batalla de gallos Está guay A ti Pámalo 2019 New Balance ya Empecé a tirar más a lo clásico Por cierto El número de esta camiseta Mola un montón Fijaos en el futbolista Como mola Con ese trazón dorado Recupera el amarillo Me recuerda un poco A esta camiseta A algunas del Liverpool Y esta sí que es la más simple De todas No hay cuello aprovechado No hay mangas aprovechadas Bueno Los puños sí que tienen Mitad en rojo Mitad en amarillo Pero no me dice mucho El New Balance Sí que va en amarillo Y el número como digo Lo mejor Le aporta mucho el número A la camiseta Porque se queda muy sosa Creo que aquí No hay ningún patrón Más allá de De lo que es el template De la propia camiseta El tejido Que sí que tiene Como unas líneas horizontales Así que esta camiseta La más aburrida del vídeo Yo creo No la que menos me gusta Porque yo aún así Prefiero comprarme esta A la de 2017 Pero esta sí que se queda Un pelis simple Que igual era lo que buscaba New Balance Que yo no te digo que no Después de tanto innovar Pues algo simple Vale La 2021 Esta camiseta creo que se lanzó A finales de 2020 Pero se ha utilizado en 2021 Y la verdad mola un montonazo Este trabajo que ha hecho New Balance Que tiene que ver Con la biodiversidad En este caso sí que lo he buscado Porque tenía mucha curiosidad De que eran esas mangas y tal Y mola bastante Ese rollo que le da Parece casi como Parece como un guepardo No son los coles del guepardo Pero esas manchas A mí me mulan a eso Y mola un montón Luego fíjense la foto Que he pillado Que se ve ahí de fondo las plantas Al final Costa Rica es un país Muy muy rico En fauna y en flora Y New Balance lo aprovecha Es que Costa Rica Tiene muchísimo potencial O sea Costa Rica es un país increíble Con muchísimas cosas buenas Y es verdad que no lo hemos visto Tanto reflejado de las camisetas También os tengo que decir En selecciones Al final si nos vamos a Latinoamérica Todas Todos los países de Latinoamérica Tienen sus cosas Hay cosas muy guays Y luego las camisetas En selecciones nacionales No se suele ver tanto Porque suelen ser camisetas Más simples Pero en este caso New Balance para el 2021 Sí que lo he aprovechado muy bien Es una camiseta que me gusta No creo que me compre Pero creo que sí que estaría Entre las tres mejores del vídeo Desde mi punto de vista Así que bueno Este es mi punto de vista Antes de pasar a la última camiseta Piensa ya el top que tú vas a hacer Porque quiero leerte en los comentarios Y yo ya más o menos lo tengo claro Ahora te lo diré Pero vamos a ver primero La última camiseta Y vamos ya con la última camiseta Una camiseta que se ha vestido en 2021 Pero como también se va a vestir en 2022 Yo la pongo que es como en 2022 Vemos una camiseta bastante básica En rojo Eso sí con la bandera de Costa Rica Que es preciosa En la parte del New Balance Queda bastante bien Es verdad que se queda un pelín simple Al final vemos que los puños Sí que van en blanco Pero el resto de la camiseta Es un poco aburrida No he podido conseguir el número Al final es una camiseta Que se ha utilizado muy poco No sé si de hecho Se ha llegado a utilizar en partido oficial Pero sí que la veo un pelín simple Quizá el cuello en blanco Hubiese quedado mejor O no sé Lo de la bandera de Costa Rica mola Creo que es algo que yo nunca había visto En ningún equipo Por lo tanto es algo que sí que me gusta Pero le falta algo a la camiseta Para ser de las mejores Por lo tanto esta no la metería Las mejores De las que más me gustan a mí del vídeo Metería la de 2021 Muy bonita La de la biodiversidad Metería la de 2015 La primera de New Balance Y luego también esa retro de 2012 De Loto Perdón Que me encanta Pero bueno Ya sabes que en tu comentario Me puedes poner tu punto de vista Que estaré encantado de leerte Y si has llegado hasta aquí También estaré encantado De que dejes un buen like De que te suscribas por aquí al canal Aquí te voy a dejar el vídeo Con las 10 últimas camisetas De Italia Mismamente Ya que lo llevo puesto Sigue en mi Instagram Donde tengo contenido exclusivo Jugando a 6Y Activa la campanita Y mañana nos veremos En un nuevo vídeo Adiós